La luna clara llanera Iluminó el medanito Reflejando en la llanura La romántica figura De un lindo morichalito La luna clara llanera Iluminó el medanito Reflejando en la llanura La romántica figura De un lindo morichalito ¿Dónde estás morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena ¿Dónde estás morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena Sensual estaba la noche Sensual estaba la noche Testigo fue el morichal Donde dos sombras calientes Llenas de besos ardientes Cayeron al medanar Sensual estaba la noche Testigo fue el morichal Donde dos sombras calientes Donde dos sombras calientes Llenas de besos ardientes Cayeron al medanar ¿Dónde estás morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito De aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena ¿Dónde estás morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena Música ¿Dónde estás morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena ¿Dónde estás morichalito? Quiero contarte mis penas De aquel romance bendito Aquella noche de luna Donde dos sombras en una Se fundieron en la arena Donde dos sombras en una Donde dos sombras en una